Mira, hay equipo aquí, hay uno. ¿Tío? Hay otro, hay, aquí también hay. Una caja de otro. A ver. Vale. Uno corporal. Salida, a ver. No le explico la mochila. Vale, está. Vale, perfecto. Uf. Si, yo creo... Yo creo que... ¡Hostias! Me voy a cambiar algún arma, eh. Espera. Esta me la voy a cambiar. Nos, nos están pegando. Enemigos, enemigos, bajo. Corre, cámbiate el arma. Nos están pegando. Están bajo. Están bajo. ¡Joder! Mierda, me han... me han dado, tío. Mierda. ¡Joder, tío! ¿En serio? Joder, tío. Nos han bomba... Nos han bombardeado que... ¡Ja! 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 Pues nada. Parece que hay gente ya que ya... Que ya sabe. Vamos a echarle una más, yo echarle una más y me iré ya. Vale, va.